Buenas noches, en nombre del Ministerio de la Mujer le damos una cordial bienvenida a todas nuestras visitas y hermanos que nos acompañan. En esta noche vamos a atender el tema violencia en la pareja. Ojalá que sea de beneficio para nuestras vidas. Hermanos, los invito a que inclinemos el rostro para hacer una oración. Amante Padre Celestial y Buen Dios, te damos muchas gracias porque nos permite reunirnos para esta semana de conferencias cuyo tema es la no violencia. Padre, estamos en un mundo donde Satanás ha llenado de dolor y de miseria, pero tú estás aquí con nosotros y tú has dicho que nos vas a acompañar y dirigir. Hoy, Señor, te rogamos que tú nos des las palabras, el consuelo necesario que tú, Señor, llénese de tu Espíritu Santo a la ponente de esta conferencia, Señor, que será la psicóloga Leticia Robles. Llénala de tu Espíritu, Señor, para que pueda mostrarnos las palabras que tú tienes para nosotros. Permítenos, Señor, poder entregar nuestros pesares y dolencias. Padre, nosotros no somos dignos ni merecedores de pedirte nada, pero lo suplicamos no por méritos propios, sino en la sangre preciosa de tu amado Cristo Jesús. Amén. Si Dios está en nuestro hogar, de nuestros corazones brota amor. Amor que nos ayudará las pruebas afrontar, pues el amor de Dios nos unirá. Y vamos cada día juntos, entre risas, entre sueños, construyendo nuestro hogar lleno de amor. Oyendo risas de los niños y sintiendo sus caricias, cada día con amor crece en nuestro hogar. Así, con Cristo en la familia, una esperanza siempre nos guiará. Amor que nos ayudará. Y con sus bendiciones sostiene nuestro hogar. Amor que nos ayudará. Non, hoy sería el amor de Dios nos unirá. Y vamos cada día juntos, entre risas, entre sueños, construyendo nuestro hogar lleno de amor. Palabras dulces y sinceras cada día cultivando, con cariño y con amor crece nuestro hogar. Cristo, une nuestro hogar. Y vamos cada día juntos, entre risas, entre sueños, construyendo nuestro hogar lleno de amor. Palabras dulces y sinceras cada día cultivando, con cariño y con amor crece nuestro hogar. Cristo, une nuestro hogar. Cristo, une nuestro hogar. Cristo, une nuestro hogar. Cristo, une nuestro hogar. Y vamos cada día juntos, entre risas, entre sueños, construyendo nuestro hogar lleno de amor. ¿Qué tal? Mi nombre es Leticia Robles. Y el día de hoy te saludo con mucho gusto desde el noroeste de México, en el estado de Nuevo León. Y hoy con la intención de conversar un poco acerca de nuestras relaciones y dando continuidad hacia una serie de pláticas, de conferencias donde se ha abordado el tema de la violencia. Un tema que ha sido subestimado e invisibilizado en muchos momentos. Y cuando yo estaba construyendo esta información o este tema, elegí el título de Relaciones Seguras a Puertas Cerradas. Y yo le preguntaba a un grupo de Practicantes y yo le preguntaba a un grupo de practicantes de alumnos de psicología que estaban conmigo ahí donde actualmente trabajo. Y yo les preguntaba a ellos y a ellas qué viene a su mente cuando ellos escuchan el título Relaciones Seguras a Puertas Cerradas. Y ellos mencionaban, alguno de ellos mencionó que se imaginaba una pareja que estaba en la sala de su casa viendo la televisión juntos. Y sí, el día de hoy vamos a conversar acerca de la violencia en la relación de pareja. Pero quisiera que nosotros podamos conversar un poco contestando a la pregunta, ¿quiénes somos? Y es que nosotros hemos sido creadas como seres biopsicosociales, espirituales para desarrollarnos integralmente. Esto quiere decir que nosotros tenemos un área física, mental, social y espiritual. Y me encanta porque ustedes han puesto al alcance de sus amigos, de sus amigas, materiales que nos enseñan a cómo mantener, prevenir ciertas enfermedades. Y cómo mejorar nuestra alimentación, cómo desarrollarnos mentalmente, nuestras emociones, cuál es la conexión que hay entre cerebro y cuerpo. Cómo lo que nosotros comemos participan en los procesos cerebrales de atención, memoria, planeación, organización. Y también cómo hemos sido creados seres sociales, que formamos parte de sistemas donde hay integrantes que influyen, interactúan entre sí. Por eso las relaciones de pareja, familiares llegan a ser parte importante de nosotros. Incluso cuando hablamos de conducta, nos damos cuenta cómo en la funcionalidad o disfuncionalidad de conducta intervienen las relaciones que se mantienen en ese momento. Y también el desarrollo espiritual, porque es esa parte de nosotros donde damos respuesta a quiénes somos, qué hacemos en este mundo, de dónde venimos, a dónde queremos llegar. Porque darle respuesta a esas preguntas le dan sentido a nuestra vida. Y bueno, hablando de la violencia de pareja, entendemos y la conceptualizamos como el ejercicio de poder a través de acciones u omisiones. Es decir, cosas que se hacen y se omiten, que dañan y controlan el vínculo íntimo en contra de la persona con quien se ha elegido tener una relación. En tres circunstancias, el noviazgo, con esa relación amorosa que se da con la intención o no de casarse, el matrimonio y la cohabitación. Y bueno, esta problemática y este fenómeno es multicausal, quiere decir que hay muchos factores que intervienen en el génesis, en el origen y en el mantenimiento de la problemática. Y me gustaría el día de hoy abordarla desde el enfoque de la prevención, aclarando tres cosas, que probablemente los ejemplos que más de son de mujeres que han sobrevivido a la violencia o que han sido expuestas a situaciones de violencia. Aclarando que eso no quiere decir que solo las mujeres hayan sido expuestas y hayan sobrevivido a situaciones de violencia, también los hombres. Y porque esta conversación es una respuesta a la iniciativa de un grupo de mujeres que ha respondido y ha atendido el llamado de hablar por aquellos y aquellas que no tienen voz. Y bueno, desde el punto de la prevención hay que definir cuáles son los tipos de violencia. Y el primer tipo de violencia que quisiera yo decirles es la violencia psicológica, que malamente es invisible, no visible, y se da a través de la manipulación, las amenazas, el control, la violencia económica, la violencia patrimonial. Otra violencia que es visible es la violencia física, es decir, eso que podemos ver, el golpe, el moretón, las fracturas, y que muchas veces terminan desgraciadamente en muerte. Y también la violencia sexual que se ejerce cuando se obliga a alguien a tener relaciones sexuales sin su consentimiento. Y bueno, ¿por qué hablar del tema de la violencia de la pareja a través de la prevención? Porque me gustaría que podamos conversar acerca de los factores de riesgo que propician las situaciones de violencia y también los factores de protección que disminuyen la violencia, la exposición a situaciones de violencia y que protegen, blindan a la pareja. Dentro de los factores de riesgo que se ha visto que propician estas situaciones de violencia son que quienes han ejercido violencia han sido testigos de violencia en la infancia, en la adolescencia, han sido expuestos. Es decir, sus cuidadores han ejercido violencia hacia la pareja, hacia los hijos a través de disciplina rígida o de violencia física, psicológica, sexual. Que también la violencia se da en contextos hogares donde hay actitudes positivas hacia el uso de la violencia. ¿Qué quiere decir esto? Es que la violencia se normaliza, se justifica y se ejerce como una posible solución ante un conflicto. ¿Qué quiero decir con esto? Se normaliza, con un ejemplo, cuando hemos estado conversando con algunas personas que han estado ejerciendo violencia o que han sido expuestas a situaciones de violencia, algunos han expresado y dicen, bueno, pues es que ahora todo es violencia. Y cuando algunas personas lo han dicho, mi forma de responder ha sido, ¿te imaginas que se ha normalizado tanto que todo es violencia? Y quise aclarar que iba a dar ejemplo de algunas mujeres porque actualmente estoy laburando en un lugar donde se le da atención psicológica a personas que están en suspensión condicionada del proceso y que una de sus condiciones es el tratamiento psicológico. Entonces, el mayor porcentaje de las personas que van a terapia en estas situaciones, en el lugar donde actualmente una servidora trabaja son hombres. Entonces, como yo mencionaba, eso no quiere decir que ellos no hayan sido expuestos o hayan sobrevivido a alguna situación de violencia donde su pareja haya ejercido violencia contra ellos. Sin embargo, cuando hemos hablado con familiares, justifican la violencia porque han mencionado frases como, ¿qué habrá hecho ella para que él hiciera esto? Él la golpeó porque ella no lo atendía. También porque se ejerce como una solución ante un conflicto. Ella me hizo enojar, él me hizo enojar y le pegué para que se tranquilizara porque ya estaba yo harto. También otro factor de riesgo son esas actitudes tradicionales sobre los roles de género donde se favorece y se considera que un género es superior a otro donde a través de patrones transgeneracionales se ha dado más valor hacia cierto género desvirtuándose, el rol de la mujer y la imagen de la mujer, donde se cree que es un objeto y alguien que está para cumplir los deseos y necesidades de tal persona. Otro factor de riesgo es el abuso de sustancias adictivas y hay muchas investigaciones que asocian el consumo de alcohol al ejercicio de la violencia. Y en la personalidad se han visto factores como baja autoestima, pobre control de impulsos, es decir, una necesidad de gratificación inmediata y esa dificultad para postergar el deseo. Se quieren las cosas de manera inmediata, se exigen y hay baja tolerancia a la frustración. Otro factor de riesgo son esas parejas o familias donde se han impuesto por familias y hombres, donde la mujer no ha tenido la autonomía de poder elegir a su pareja. Otro factor de riesgo es la pobreza y llama la atención esto porque influye en el hecho de tener los recursos para poder acceder a un mayor nivel académico que influya y propicie el incursionamiento en el mercado laboral. y que al trabajar y estudiar, vamos a ver más adelante, se vuelve un factor de protección porque permite a la mujer poner ciertos límites ante situaciones de violencia. Y bueno, también se ha asociado la depresión como un factor de riesgo porque hay investigaciones que mencionan que las mujeres que están afrontando la depresión se vuelven irritables y vulnerables y esto se vuelve un factor de riesgo para ejercer violencia hacia su pareja. Y en el hombre es un factor de riesgo porque se vuelve vulnerable y sensible a la violencia de su pareja. Y esto se da en contextos donde el valor que se le da al hombre está asociado a la capacidad de proveer un recurso económico, de proveer atención. Hemos aprendido y sabemos que la depresión es una enfermedad que incapacita a las personas laboralmente, mentalmente para tomar muchas decisiones. Y en estos contextos, si el hombre deja de trabajar y de proveer como se está aceptado, como ese contrato implícito o explícito lo dice la pareja, o como se espera dentro de su rol, pues al no trabajar empieza a ser descalificado, desvalidado. Y bueno, también en situaciones donde las familias están afrontando la pobreza, hay niveles altos de estrés que frustran y esto influye en que las personas pierdan el control lastimando o violentando hacia las personas que están a su alrededor. Y bueno, ¿cuáles pudieran ser esos factores de protección que pudieran blindar nuestra relación y disminuir la violencia en nuestra relación? Pues los factores de protección que pueden blindar es el reconocimiento que hay y validación hacia las cualidades de la pareja. Por ejemplo, reconocimiento profesional. Otro factor de protección es el acceso al empleo porque genera autonomía. malamente al justificarse y normalizarse la violencia se juzga a personas que no han puesto límite ante situaciones de violencia porque se cree que es algo fácil. Cuando una persona expresa, si yo estuviera en su situación ya me hubiera ido, si yo viviera eso, me hubiera alejado hace mucho tiempo, muchas veces se dice desde una posición de privilegio y se vuelve un factor de protección porque se asocia a que cuando una persona tiene esa autonomía e independencia económica y no es dependiente de su pareja económicamente, es más fácil que pueda decir no y distanciarse o cortar esa relación de violencia. Y otro factor que se ha reportado dentro de las experiencias de hombres y mujeres como un factor de protección es la satisfacción en la relación de pareja. Y visualmente alguien podrá decir, pues hay más factores de riesgo que de protección, pero las investigaciones algunas cuando hablan de la satisfacción de pareja describen varios factores. Y yo quisiera compartir con ustedes cuáles son esos factores o indicadores de la satisfacción en la relación de pareja. Y el primer factor e indicador de satisfacción en la relación de pareja es la percepción similar respecto a la cultura. Y ya por ahí alguien mencionaba, a modo de pregunta, ¿andarán dos sin ponerse de acuerdo? Es decir, que se va a percibir mayor satisfacción cuando hay una visión del mundo semejante, los mismos valores, creencias, prioridades y proyecto de vida. Otro indicador de satisfacción en la relación de pareja es el apoyo de la pareja. Cuando se percibe apoyo mutuo, las personas reportan mayor satisfacción. Otro indicador de la satisfacción en la relación de pareja es la capacidad de llegar a acuerdos. Cuando han mostrado mayor disposición para hacer concesiones, negociar y tomar acuerdos, las personas refieren menores niveles de violencia en la pareja. Otro indicador de satisfacción en la relación de pareja es la tendencia a hacer interpretaciones optimistas de experiencias indeseables. Es decir, las personas no están sobre alerta ni percibiendo como una amenaza lo que hace la pareja. Otro indicador de satisfacción en la relación de pareja es la práctica del perdón. Y aquí me gustaría hacer una pausa porque este factor es ambivalente. ¿Y qué quiero decir con esto? La práctica del perdón se enlista entre los factores de protección y los factores de riesgo. Se ve como un factor de riesgo cuando se da en un contexto donde la persona que ha ejercido violencia llega con un ramo de flores y dice perdóname, pero al siguiente día, días después, una semana después, vuelve otra vez a ejercer violencia. Entonces este perdón perpetúa la violencia. Se vuelve un factor de protección. Cuando se da en un contexto donde la persona que ejerció violencia identifica su error, su falla, reflexiona de qué manera eso afectó y perjudicó a su pareja y que era también un plan de reparación de daño. Y cuando en terapia nosotros hablamos acerca del perdón, les menciono a las familias y a las parejas que es muy importante prepararnos para el perdón. Y que es otro valor como la obediencia, el respeto, el amor, la amistad, la pulcritud, la temperancia, la humildad y que así como estos valores se enseñan y se practican también se debe practicar y enseñar. ¿Y por qué menciono esto? Porque la persona que está trabajando en hacer las cosas de forma diferente en su familia y utiliza el perdón como una forma de reparar o practica el perdón como una forma de reparar el daño, cuando lleva a cabo ciertos ejercicios de perdón, no siempre reporta recibir una respuesta positiva. Y algo que nosotros mencionamos es que no es que haya tenido un efecto negativo, sino que como no es un valor que se haya practicado o no se ha acostumbrado a pedir perdón y no se ha acostumbrado la persona a otorgar el perdón. Por eso a veces quienes lo ponen en práctica reciben respuestas como yo no tengo nada que perdonarte, que te perdone Dios y esto hace que la otra persona piense de nada sirve que yo pida perdón si no va a ser aceptado. El perdón es un tema muy amplio porque aunque no tenemos la oportunidad y el tiempo para poder conversar acerca de esto, el perdón si bien es un factor de protección e indicador de satisfacción en la relación de pareja, no siempre perdón significa reconciliación, no siempre perdón significa olvido ni amnistía como cese de las consecuencias. Sin embargo, cuando se ejerce, se practica en un contexto de seguridad donde se hizo este análisis donde se identificó las cosas por las que podría pedir perdón, de qué manera, a quién le podía pedir perdón y qué beneficios obtendría al pedir perdón, es que pueden entonces ser un indicador de satisfacción en la relación de pareja. Y bueno, otro factor que indica satisfacción en la relación de pareja es la bondad hacia las necesidades de la pareja, esos actos de servicio, los elogios, el amor expresado a través del contacto físico, los detalles van indicando satisfacción en la relación de pareja. Y bueno, esto tiene mucho sentido cuando escuchamos que alguien por ahí en algún momento mencionó que la puerta a muchos males en la relación de pareja es la insatisfacción. Y bueno, como estamos hablando o abordando el tema de la violencia en la pareja a través de la prevención, yo quisiera compartir con ustedes dos alternativas de lo que podemos hacer para poner en práctica. Y bueno, yo quise aclarar que aunque la mayoría de los ejemplos que yo he dado han sido de mujeres, eso no quiere decir que los hombres no hayan sobrevivido o sido expuestos a situaciones de pareja, a situaciones de violencia de parte de su pareja. Algo que se ha observado en nuestro país es que se ha favorecido el papel de la mujer como víctima, esto invisibilizando cómo también ha ejercido violencia en algunas situaciones. Esto ha hecho que, por ejemplo, los hombres cuando van a poner una denuncia por esas creencias erróneas que hay, sean recibidos donde se les ridiculiza por la autoridad, donde se les dice, qué ridículo, cómo que te golpeó. Entonces se les niega del apoyo de la denuncia que necesitan. Sin embargo, aclaro que los niveles altos de violencia reportados siguen siendo hacia mujeres, niños, niñas y adultos mayores. Y bueno, ¿cómo prevenir? Porque es lo que quiero enfatizar yo en esta conversación. Y una manera de prevenir las situaciones de violencia son a través del tiempo fuera y del contrato no violencia. Y no quise llenarlos hoy, llenarlas de palabras en esta presentación, pero es algo que les damos a las familias que firman y reflexionan. Y yo quisiera leerlo brevemente con ustedes. Y el contrato de tiempo fuera y no violencia dice así. Cuando perciba que me invade la rabia o cuando perciba que le ocurre a mi pareja, haré la señal de tiempo fuera, una T. Dándome inmediatamente la vuelta y marchándome, no golpearé a nada ni a nadie, no saldré dando un portazo. No regresaré hasta que haya dejado de estar violento o violenta. Me daré un paseo para disipar la violencia. Pensaré en alguna cosa que me sea agradable. Regresaré cuando sea capaz de mantener una conversación que comience con sé que en algo tengo razón, pero también sé que en algo estoy equivocado. Y sea capaz de describir el error que he cometido. Si mi esposa o mi esposo hace la señal de tiempo fuera y se marcha, devolveré la señal de forma pacífica, sin importar lo que estuviéramos conversando. Pensaré en algo agradable mientras mi esposa se marcha y cuando vuelva empezaré la conversación con entiendo que en parte yo tengo razón y en parte estoy equivocado y describiré el error técnico que haya cometido. Algo que me llama la atención de esta primer parte es que se nos dice que demos un tiempo fuera y muchas personas reportan que cuando han estado ante una situación de violencia toman ese tiempo fuera. Pero para ellos no funciona. Entonces yo les digo que para que esto funcione deben ambas personas estar de acuerdo y al día con este contrato y tiempo fuera. ¿Por qué? Porque si tú lo pones en práctica sin tu pareja estar al día y te marchas a poner en práctica tu tiempo fuera, él o ella puede pensar como popularmente y coloquialmente decimos que lo estás tirando a loco, que le estás dando el avionazo, que no te interesa lo que él y ella quiera decir o mencionar. Incluso puede llegar a pensar que no lo quieres o no la quieres porque la has dejado hablando. Entonces también enfatizo mucho esto que los dos puedan estar como que al día porque a veces cuando no hay habilidades de resolución de conflictos se toma ese tiempo fuera pero ya no se habla del tema porque está la idea de cómo vengo por no alegar, yo no voy a tocar el tema para no volver otra vez a lo mismo y son cosas que se van dejando sin hablar y que vuelven a salir en otros momentos con mayor intensidad. Y bueno, el contrato de no violencia dice prometo no permitir que mi violencia alcance el punto de agredir físicamente a miembro alguno de mi familia sin importar lo justificado que pudiera parecer. Prometo utilizar el procedimiento de tiempo fuera en vez de la violencia y cooperar con mi pareja cuando sea ella o él quien haga la señal. Y me llama atención esta parte que dice no permitir que la violencia alcance al punto de agredir físicamente a algún miembro de la familia porque algunos justifican, ¿no? Le pegué porque me hizo enojar, le pegué para que se calmara, le pegué porque ya me tenía harto, ya me tenía harta, porque se considera una solución. Sin embargo, esto tiene efectos negativos y cuando conversamos de manera individual nos damos cuenta que quien ha ejercido violencia no solo lastima a su pareja sino también se lastima hacia sí mismo. Por eso es muy importante conversar esto y poner en práctica todos los recursos que tengamos a nuestro alcance para poder prevenir estas situaciones. Y bueno, otra alternativa tiene que ver con el ritual de agradecimiento, perdón y compromiso. Que yo recomiendo que lo hagan al final de la semana, el viernes de noche en una juntita, conversa con tu pareja, platica con él o con ella y agradece, agradecele todas esas cosas buenas, bonitas que hizo por ti que tú quieres que él o ella sigan haciendo. Dile amor, te agradezco que hayas dicho esto, te agradezco que hayas hecho esto por mí, por la familia. Lo que más me gustó de ti esta semana fue esto, fue aquello. También exprésale, pídele perdón por aquellas cosas que tal vez te dijo y te mencioné en algún momento que quiere y desea que tú mejores y que tú cambies. Y bueno, también ambos comprometanse a tratar de trabajar de aquellas cosas que no quieren que sigan permaneciendo en su vida familiar, conyugal y de pareja. Y bueno, probablemente en la parte del perdón tú digas, pues, que él o ella me mencione cuál fue mi error. Y no, aquí la indicación y la sugerencia es que tú lo reflexiones, lo reconozcas. Y bueno, quisiera finalizar con un consejo que uno de los hombres más sabios en la historia de la humanidad alguna vez escribió expresando cuál es el ideal que se debe vivir en la relación de pareja. Y dice así. Mejor son dos que uno, pues reciben mejor paga por su trabajo. Pues si caen, el uno levantará a su compañero, pero hay del que está solo. Cuando caiga, no habrá otro que lo levante. También si dos duermen juntos, se calientan mutuamente. Pero ¿cómo se calentará uno solo? A uno que prevalece contra otro, dos lo resisten, pues cordón de tres dobleces no se rompe pronto. ¿A ti te gustaría mejorar tu relación de pareja y que tu hogar se convierta en un pequeño cielo en la tierra? Pues te convendría poner en práctica estos consejos. Me gustaría finalizar con este mensaje. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Probablemente la forma en que tú te hayas expresado en algunos momentos no creó amor. Y eso hizo que tú pusieras una barrera donde creas que expresar los sentimientos es un sinónimo de vulnerabilidad y debilidad porque hay estas creencias como a la mujer ni todo el amor, ni todo el dinero. O es que cuando soy cariñoso se aprovechan de mí y limitan que tú puedas seguir creciendo en amor con tu pareja. Pero imagina, ¿qué pasaría si tú incrementas el amor en tu vida, en tu pareja? En lugar de tener malas experiencias, tendrías experiencias agradables y llenarías entonces de sentimientos positivos tu corazón. Y bueno, probablemente la forma en que te expresaste no creó en algún momento y no porque quisieras tal vez lastimar a tu pareja, sino porque nadie te enseñó de qué otra manera se podían resolver esas situaciones. Y es por eso que el día de hoy ponemos a tu alcance estos recursos para que puedas hacer de tu hogar, de tu relación, un pequeño cielo aquí en la tierra. Y bueno, yo me despido con la intención y el deseo de que día a día nosotros escribamos nuevas historias para nuestra pareja, para nuestros hijos. Incluso reflexiona porque hay preguntas que a nosotros nos hacen reflexionar. Como la violencia se hace de manera consciente y muchas veces como resultado de patrones transgeneracionales aprendidos, me gusta compartir esta pregunta con las personas y el día de hoy contigo. ¿Qué de las cosas que tú absorbaste en tu niñez y tu adolescencia que viste en la relación de pareja de tus padres que hicieron como pareja y como papás no quieres hacer para escribir una nueva historia, no quisieras hacer para escribir una nueva historia con tu pareja y tus hijos? Piensa eso. Porque tenemos la esperanza de que cuando nosotros decidimos hacer estos cambios empezamos a escribir diferentes historias para nosotros mismos y para nuestra nuestra familia. Así que yo agradezco el momento que te has dado el día de hoy para para conversar conmigo y para poder reflexionar en este tema que es tan importante. Alza la voz por los que no tienen voz y convierte tu hogar en un pequeño cielo aquí en la tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!